¿Cuánto necesitaban un gane así por estas series que vienen y bueno, el clásico que se asesina el próximo sábado? No, no, creo que hemos tenido partidos muy buenos anteriormente. Hoy era un partido muy significativo para nosotros. Estábamos jugándonos muchas cosas, un paseo nacional, al final, siempre contra un gran rival que en la serie siempre nos puso cuesta arriba también. Fuimos manejar los momentos de partidos, los momentos de debilidad que tuvimos en el juego y a la postre salimos para la victoria, que es lo más importante. ¿Cuál creen que fue la clave para sacar la serie? La unidad. Creo que aún así, con 10 luchamos, no nos enfrascamos en los errores que tal vez habíamos cometido. Nos unimos y tratamos de cerrar el partido de la mejor manera. Leo, justamente a eso yo quería ahondar. Hoy se vio como una liga muy fuerte mentalmente, a pesar de que quedaban con días. ¿Qué tan importante o qué fue ese mensaje que entre ustedes mismos se dieron para lograr mantenerlo? No, no, muy importante. Creo que eso es el significado que queremos tener acá en la liga, esa solidaridad de los compañeros, que a pesar de la adversidad siempre luchamos, fuimos adelante, dejamos de pensar en las cosas negativas que estaban sucediendo alrededor y luchamos hasta el final. Gracias.